A ver, continuamos con Jennifer Alonso que está rindiendo examen final adelantado. Adelante Jennifer. Bueno, aquí estamos presentes ante la tumba de Father Fai. Este párroco, sacerdote, educador, nació en Irlanda el 11 de enero de 1805. Irlanda, cuando escuchamos Irlanda, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Se nos suena a el arte celta, ¿verdad? En la temprana edad media se desarrolla el arte bárbaro. Dentro del arte bárbaro se destaca el arte celta con esta high cross que vemos allí. Es una high cross celta. Vemos un círculo, ¿verdad? Que rodea a esta cruz. Simboliza el tiempo cíclico, circular, pagano. Del periodo paleocristiano y del judaísmo. Recordemos que era el tiempo cíclico donde había un principio, es decir, un génesis y un fin, o un apocalipsis. Tiempo cíclico, circular, pagano. Son características básicas del judaísmo, del hinduismo, del budismo, que se creía en esas cosas. Entonces, arte celta, volvamos. ¿Por qué nos damos cuenta que es de este periodo? Recordemos que el arte celta se oponía a todo lo que era la cultura grecorromana. Porque era muy naturalista, era muy realista. Entonces, ellos se abocan a lo que es el arte abstracto, el lenguaje abstracto. Y se nota muy bien en esta cruz también porque hay un entrelazado, ¿no? Que está rodeando a toda esta cruz. Entonces, por eso se dice que es arte celta. Las figuras que tenemos aquí abajo, las esculturas, nos recuerdan al periodo del romanticismo. Nos damos cuenta porque allí tenemos un retrato que es ícono y es muy realista. También tenemos estas figuras que están representadas por el dolor, por la pérdida. Características del romanticismo. Se me va, se me fue. Nada más aburrido, digamos, que ver a la gente que está feliz. El romanticismo es compungido, es dolor, es pérdida. Se ven los rostros de las esculturas. Hay un carácter teatral. Hay un rostro de infelicidad, de que se me fue, perdí al difunto. Hay un movimiento. Hay un cuidado en las texturas. Así que por eso se dice que las esculturas de acá son más del periodo romanticista. Muy bien, muy bien, Zenita. Aplaudimos, gracias, se lo merece. Hay una pequeña corrección, Zenita. La dejamos fuera de cámara.